La historia de Rigo que cuenta la novela de RCN basada en la historia de la vida de Rigoberturán ha atrapado a muchos, pero en la noche de este martes 14 de noviembre llegó un capítulo que todos sabían que tenía que llegar, pero nadie esperaba que fuera tan pronto, hecho que le rompió el corazón a muchos y desató más de una lágrima. Los seguidores de Rigoberturán saben que en varias ocasiones él ha contado la historia de cómo perdió a su padre cuando apenas tenía 14 años de edad, por allá en el año 2001, a mano de grupos armados. Justamente la novela revivió aquel fatídico momento con las increíbles interpretaciones de Robinson Díaz, quien interpretaba a Rigoberturán y a Juan Pablo Urrego, pero una escena tan fuerte que muchos televidentes confesaron que derramaron más de una lágrima. Comentarios como, y en este capítulo todos lloramos, me partió el alma, el capítulo de hoy de la novela Rigo, se me va a romper el corazón y seré lágrimas en las próximas horas, son algunos de los comentarios que muchos dejaron en redes sociales. De verdad es que ese fue un capítulo tan triste porque perder un padre es uno de los momentos más difíciles de la vida y más tan joven y sabiendo que su papá siempre lo estuvo apoyando en su sueño y perder ese pilar fue muy triste para él.